Gracias por la oportunidad de poder compartir con usted una historia que ha cambiado mi vida. Esta historia es demasiado importante para no compartirla. Desde el principio, la gente ha luchado para llenar un vacío en su vida. Un vacío que fue formado cuando el hombre eligió ir por su propio camino sin Dios. La Biblia dice que todos estamos separados de Dios. Estamos separados de Dios debido a las malas decisiones que hemos tomado. Dios las llama pecado. Todos hemos pecado, mintiendo, haciendo trampa o haciendo lo que sabemos que es malo. No podemos conocer a Dios o ir al cielo a causa de las malas decisiones que hemos tomado. Algunos creen que si uno ha hecho más bien que mal en su vida, Dios le aceptará. Pero la Biblia nos enseña que nadie se puede ganar la entrada al cielo. Dios es perfecto y el hombre nunca puede llegar a su nivel de perfección. Aunque hagamos lo mejor que podamos hacer, nunca será suficiente. Pero tengo buenas noticias. Dios nos ama. Nos ama de tal manera que mandó a su único Hijo Jesucristo a esta tierra para ser el puente entre Dios y el hombre. Mientras vivía Jesús en la tierra, ayudó a miles de personas e hizo muchos milagros. Pero Jesús fue capturado por soldados, maltratado y clavado a una cruz para morir y pagar por nuestros pecados. Después de asegurarse de que Jesús estaba muerto, los soldados lo pusieron en una cueva y la sellaron con una gran roca. Antes de morir, Jesús predijo que se levantaría de entre los muertos en tres días después de morir. Por esto, los soldados vigilaban su tumba, la cueva, de día y de noche para asegurarse que nadie pudiera sacar el cuerpo de Jesús. Después de tres días, Jesús resucitó. Jesús estaba vivo. Muchas personas vieron a Jesús y ellos compartieron las buenas nuevas de lo que había pasado con otros. La verdad es que Jesús es el Hijo de Dios. Era verdad en aquel tiempo y también lo es hoy en día. Jesús vino para mostrarnos el camino a Dios. La Biblia nos enseña que la única manera para llegar a Dios es a través de la fe en Jesucristo. Jesús pagó la deuda de nuestros pecados y Él es el puente entre Dios y el hombre. Hoy Dios te ofrece un regalo gratuito. Nadie llega al cielo por sus buenas obras ni por religión. Solo hay un camino. Jesús es el único camino. Es la respuesta. Jesús es el regalo gratuito que Dios nos ha dado. Lo único que tiene que hacer para recibir este regalo gratis es decirle a Dios que usted lo necesita. A través de la fe, usted puede recibir el perdón de Dios por sus pecados y recibir la promesa de irse al cielo. Hoy, Jesús está tocando a la puerta de su corazón y quiere que usted le deje entrar. La Biblia dice que si usted creyera con todo el corazón que Jesucristo es el único salvador y se arrepiente de sus pecados, pasará la eternidad en el cielo con Dios. Si quiere aceptar a Jesucristo como su único Señor y salvador personal, ore esta oración con todo su corazón. Amado Dios, gracias por tu amor. Confieso que he hecho muchas cosas malas en mi vida. Creo que Jesús murió en la cruz por mis pecados y que tú le levantaste de entre los muertos para darme la oportunidad de pasar la eternidad contigo. Gracias Jesús por entrar a mi vida y por ser mi salvador. Si usted hizo la oración, por favor, dígale a otra persona que también cree en Jesucristo, que usted ha aceptado a Jesucristo como su Señor y salvador personal. Si usted ahora cree en Jesús, le sugerimos que busque una iglesia en la que se crea que Jesús es el único camino al cielo. Recuerde la promesa que se encuentra en la Biblia que dice que no hay nada ni nadie que pueda separar a los creyentes en Jesús de su gran amor.